Con él está caído, su nick es su apellido La foto la de un reno que pinta de balleno Se sienta en la mesa sin esperar la ciega Seguro que este tío rápido la riega Y no foldea ni una, balo es desayuna Él solo raisea o se queda alcohol Jugué solo las buenas y no lo pelé Ando rezando a stars pa' que se doble otra vez Y no foldea ni una, balo es desayuna Y me maneja un cero de fall al trivet Jugué solo las buenas y no lo pelé Ando rezando a Dios pa' que recargue otra vez Nada lleva, pero el son no va a llegar Paga floppy, dunia, rivera, don que a una ciega Ruido de barcos a dar party, yo no me debo ensear Pero solo escucho el dilate De mi culo al ver el col de disparate Este tío es un cafre y malo de remate Un poco más tonto y no nace Págame que esta vez llevo las veces Toda la noche pagándolas todas Y ahora te tiras, vamos no me jodas Págame que esta vez llevo las veces Toda la noche pagándolas todas Y ahora te tiras, vamos no me jodas Hazme ya la entrega Todos los rex se están esperando A ver a quien se la riegas Pero a más de uno lo dejarás con cero ciegas No tengas tanta prisa Que este paso pierdes hasta la camisa Estoy a ver si me garantizas Que si te pelo vas a tirar de vis Ay, vi salir a to' los rex Justo cuando el busteo Mirándose al cajero y no al reloj Jugar con él fue todo un tormento Por el chat solo se veían lamentos Matins y pollazos de espanto Y no foldea ni una balo es desayuna Y me maneja un cero de fold al tribel Jugué solo las buenas y no lo peleé Ando rezando a Dios pa' que recargue otra vez Págame, que esta vez llevo las veces Toda la noche pagándolas todas Y ahora te tiras, vamos no me jodas Págame, que esta vez llevo las veces Toda la noche pagándolas todas Y ahora te tiras, vamos no me jodas